Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar del nuevo juego de Hitman, entre comillas, más bien es un nuevo modo de juego. Se trata de Hitman Freelancer. Os voy a poner un poco en situación porque la verdad es que lo que ha pasado puede ser un poco complicado, es un poco confuso, pero bueno, el objetivo de IO Interactive con esto que han hecho es facilitar las cosas, así que es un poco confuso ahora, pero de cara a dentro de un año, dentro de dos años, la idea es que todo acabe siendo más sencillo y más fácil de entender. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Como sabéis, hace un par de años salió Hitman 3 al mercado. Bueno, pues fue un juego que está bastante bien, ¿vale? La tercera entrega de esta nueva trilogía que ha emprendido IO Interactive, una especie de reboot de la saga. Vale, bien, bueno. El problema que surgió es que con el lanzamiento de Hitman 3, bueno, pues incluyeron tanto Hitman 1 como Hitman 2 a modo de campaña para aprovechar los gráficos de Hitman 3 y para poder disfrutar de esas dos entregas de una mejor manera. Pero todo era un poco confuso porque la gente no sabía, si quería empezar a jugar Hitman, pues no sabía si comprarse el 1, el 2 y luego el 3 o comprarse el 3 y luego el pack de expansión del 1, del 2. A veces resulta que es que te comprabas el 3, el 1 te venía y no, y sí, era un poco lío. Entonces, lo que IO Interactive decidió hacer ha sido decir, vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiarle el nombre y ya no va a ser Hitman 3, ahora vamos a llamarlo Hitman World of Assassination y la idea es hacer como una especie de Hitman atemporal, es decir, un Hitman que integre Hitman 1, Hitman 2 y Hitman 3 en un solo videojuego y así la gente ya no se lía tanto. ¿Qué han hecho? Bueno, pues han eliminado de las tiendas digitales, tanto Hitman 1 como Hitman 2 y renombrado Hitman 3 a Hitman World of Assassination. Con este cambio de nombre también vienen algunos cambios en temas de DLCs y demás, pero bueno, lo más importante es eso, es un rebranding, básicamente. Y con esta actualización, que ha cambiado el nombre de Hitman 3 a Hitman World of Assassination, ha venido un nuevo modo de juego, que es Hitman Freelancer, un modo de juego que lleva anunciado ya desde hace tiempo y va a salir anteriormente, pero se acabó retrasando a principios de este mes. ¿Qué pasó? Bueno, pues que Hitman Freelancer es un modo de juego que ha estado en modo beta desde hace ya varios meses y es un DLC gratuito para todos los poseedores de Hitman 3. Bueno, en realidad, no para todos los poseedores de Hitman 3, sino para los poseedores de Hitman 3 que lo habían comprado realmente. Porque, no sé si lo sabéis, pero Epic Games, la Epic Games Store, regaló Hitman 3 en el pasado y, pues, muchos jugadores como yo lo teníamos y, bueno, pues yo intenté entrar, intenté ver si tenía Hitman Freelancer y me di cuenta de que no. Si tienes Hitman 3 gratis de la Epic Games Store, no puedes jugar a Hitman Freelancer porque técnicamente no has comprado el juego. Entonces, si quieres jugar a esto, tienes que tener Hitman 3. Dicho lo cual, y os ahorro los 80 gigas que me he tenido que instalar y luego desinstalar, tenéis que tener Hitman 3 o Hitman World of Assassination para poder jugar. Pero, bueno, ¿en qué consiste este nuevo modo de juego? ¿En qué consiste Hitman Freelancer? Pues Hitman Freelancer es una iteración diferente en la franquicia de Hitman y el objetivo es volverlo un rock-like. Ya sabéis que, bueno, pues los juegos de Hitman siempre se han caracterizado por eso de que las misiones no se hacen una sola vez, sino que están pensadas para que las rejuegues varias veces, busques nuevos caminos y nuevas formas de afrontar los objetivos. Pues lo que IO Interactive ha decidido ha sido, vale, pues vamos a coger esa idea y vamos a aplicarlo de manera que se pueda hacer de forma infinita, entre comillas, a través de un rock-like. O más bien es un poco rock-like. Pero, bueno, ya sabéis que la diferencia es muy sutil, pero básicamente es que un rock-like mueres y lo pierdes todo. En un rock-like, bueno, pues hay un cierto progreso, no es empezar desde cero. Entonces, un poco rock-like. Pero, bueno, la idea es esa. Un juego infinito donde puedes ir rejugando las misiones, van cambiando los objetivos, van cambiando las cosas para que sea infinito. Cuando entramos desde el menú principal de Hitman World of Assassination a Hitman Freelancer, llegaremos a nuestro piso franco. Nuestro piso franco es una zona, una especie de hub, donde podemos básicamente ver las armas que tenemos hasta ese momento, probarlas en una sala de pruebas, podemos poner musiquilla de fondo, podemos personalizar a nuestro personaje con algunas cosillas, pero básicamente el objetivo del piso franco es elegir cuál va a ser nuestra próxima misión. Y aquí sí que os voy a tener que explicar un poco cómo funciona esto, porque la verdad es que es un poco confuso. Cuando nosotros llegamos a la mesa de operaciones de nuestro piso franco, podremos comenzar una campaña. Esta campaña está compuesta por cuatro contratos del sindicato. El objetivo de cada uno de los contratos es eliminar a los miembros del sindicato y, en última instancia, al líder del sindicato del crimen para acabar con él. Cada sindicato tiene una temática un poco diferente y unos objetivos ligeramente orientados hacia más el sigilo, más el combate, hacia distintos ámbitos, y además tiene tres destinaciones diferentes, así como objetivos variados. Por lo tanto, ahora mismo tenemos una campaña, cuatro contratos. Vale, pues cada contrato está formado por tres misiones. Cada misión es en un lugar del mundo diferente, en una localización diferente. Puedes fallar dos de estas tres misiones sin problema, pero la misión final, la tercera misión, tienes que ganarla, tienes que completarla sí o sí. Si la fallas, pierdes el progreso de la campaña y tienes que volver a empezar desde el principio. No obstante, si fallas las otras dos misiones, va a aumentar la dificultad de la misión final porque el líder del sindicato va a estar alerta y va a saber que hay un asesino que le está persiguiendo. Conforme vas completando estos distintos contratos del sindicato, vas avanzando por la campaña y la dificultad va aumentando. La idea es que te cueste mucho completar la campaña. Y bueno, pues al igual que sucede con el juego base, cada uno de los niveles de estos contratos tiene objetivos adicionales que en este caso te van a dar dinero o te van a dar armas que vas a poder utilizar en futuras misiones. Si fallas una misión, vas a perder todo lo que llevas encima, las armas o si llevas bombas o cosas por el estilo, lo vas a perder todo. Vuelves al piso franco y tienes lo que tengas en el piso franco, pero lo que llevabas encima en esa misión lo pierdes y el dinero que hayas gastado en esa misión lo pierdes. Y bueno, pues evidentemente si terminas una misión y la completas de forma satisfactoria, te llevas las armas que has conseguido. Así que bueno, pues siempre está muy bien ir recogiendo las pistolas que vayan soltando los distintos personajes, una metralleta o algo por el estilo. Si no canta mucho que seas un guardia de seguridad con una metralleta, pues bueno, pues si puedes llevarlo encima, te llevas todas esas armas y así luego vas a tener esas armas disponibles en el piso franco para poder usarlas en futuras misiones que nunca viene mal tenerlas. En el juego, en Hitman Freelancer, tenemos 19 localizaciones que están situadas, repartidas por 6 continentes, que son África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica. Esto yo creo que, bueno, está bien, a ver, 19 localizaciones es una buena cifra, pero a la larga yo creo que puede hacerse pesado porque al final, si ellos quieren hacer un juego infinito, más o menos, por así decirlo, tener solo 19 localizaciones al final se va a acabar haciendo muy repetitivo porque cuando yo ya iba en mi tercera campaña ya estaba repitiendo una ubicación, la ubicación de Dubai. Así que al final yo creo que se te puede hacer muy pesado rápidamente, te vas a acabar aprendiendo en los escenarios y no creo que vaya a acabar siendo tan infinito como ellos quieren. Tal vez habría sido mejor que hubiesen hecho algún algoritmo para generar los mapas de forma procedural, no lo sé, pero el hecho de tener 19 localizaciones que son fijas y que además son reutilizadas de los juegos, están adaptadas un poco para este modo de juego, pero son básicamente reutilizadas de los juegos, creo que puede acabar haciendo muy pesado este modo de juego. Pero bueno, en general esto es en lo que consiste Hitman Freelancer. He estado jugando a este modo de juego unas 5 o 6 horas más o menos y bueno, pues os voy a dar un poco mi opinión al respecto. En primer lugar, deciros que hay bugs, no muchos, pero hay algunos bugs. El bug más destacado que me ha ocurrido ha sido en el propio menú del juego y es que la primera vez que terminé de jugar a Hitman Freelancer, cuando me salí al menú principal, pues luego dije, a ver, voy a volver a entrar porque quería comprobar si se había guardado las campañas y todo eso. Sí, se guarda todo, automático, no hace falta de completar las campañas, pero bueno, la cuestión es que quería volver a entrar porque no lo sabía y resulta que se me bugueó el menú y no podía entrar a Hitman Freelancer porque no me salía el botón, o sea, me salía el fondo de la pantalla, la imagen de fondo, pero no me salía el botón delante, así que no podía entrar. Es un bug muy tontorrón, reinicias el juego y ya está, pero bueno, al igual que este, también hay algún que otro glitch visual y demás que, bueno, pues se pueden hacer un poco molestos, pero bueno, nada especialmente delicado. En cuanto al modo de juego per se, sí que es cierto que tengo algunas quejas y algunos detalles, creo que es un modo de juego que está bien, pero creo que tiene algunas cosas que son mejorables. En primer lugar, el hecho de que no se pueda reiniciar la misión no lo entiendo muy bien. Ha habido ciertas situaciones en las que me he encontrado en un momento en el que digo, jolín, esto no me gusta cómo está yendo, no me gusta haber llegado a este punto de esta manera, me gustaría volver a empezar, me gustaría probar por un camino diferente o yo que sé, un planteamiento diferente, no se puede. Una vez inicias la misión, la tienes que terminar o te vas, pero si te vas se queda sin completar el objetivo y eso va a empeorar el progreso de la campaña. Así que la idea un poco es que, bueno, pues digamos que es un modo realista, es como si de verdad fueses el agente 47 en esa situación, tienes que completarlo, este como este no puede retroceder, es lo que hay. Por otro lado, tengo algunas quejas con los controles, los controles no son tan precisos como me gustaría, de hecho, me pasó que fallé una campaña por hacer una interacción que no quería, yo quería, había conseguido traer a un NPC dentro de una sala y quería dejarlo inconsciente para poder ponerme su ropa y ocultarme, básicamente lo que hace el Hitman de toda la vida y resulta que yo le quería mantener pulsado el cuadrado para noquearle y dejarle inconsciente y en vez de eso pues el juego me pilló o a lo mejor yo lo hice mal, no lo sé, el caso es que no da tiempo suficiente a reaccionar, no está bien hecho y le dio un puñetazo. Entonces eso ya hizo que me pillasen los otros personajes que había alrededor, sacasen las pistolas que esta es otra, aquí te disparan a la menor de cambios, es decir, yo estaba quieto, no tenía ningún arma, estaba quieto y empiezan a dispararte y te matan, no tiene mucho sentido, pero bueno, el caso es que se falló la campaña por esa simple interacción y entonces como digo, como no puede reiniciar la misión porque yo quedaría en una condición normal, diría, vaya, le doy un puñetazo, no era mi intención, no pasa nada, pausa, reiniciar misión, lo volvemos a intentar o reiniciar un punto de control, no hay nada de eso, así que automáticamente toda la campaña, los tres, porque además era justo el nivel final del contrato del sindicato, pues todo eso fuera, tienes que volver a empezar. También tengo algunas quejas en cuanto a la movilidad, el agente 47 básicamente no sabe correr, es que no tiene ni idea de correr, va siempre haciendo como un poco de running, entonces te encuentras que te están disparando, te están persiguiendo por todos lados y tú simplemente estás haciendo running, no puedes escapar, o de hecho en una misión me pasó que mi objetivo se enteró de que le estaba persiguiendo, echó a correr, yo iba corriendo detrás de él y es que no llegaba, era imposible, no llegaba, él corría más que yo, me sacaba la delantera y al final acabó huyendo de la misión, así que bueno, pues estaría bien que el agente 47 teniendo en cuenta que es un asesino entrenado supiese correr un poco. Por otro lado, el gameplay también es muy mediocre, yo entiendo que Hitman es un juego de sigilo y que premia hacer las cosas bien pensadas y tener cuidado, yo intento jugar así, de hecho no me importa, me gusta el sigilo, pero hay ciertas situaciones en las que la cosa pues se nos va de las manos y toca sacar la pistola y empezar a disparar y ahí es cuando el juego cae apoteósicamente, es muy difícil controlar la pistola, la sensibilidad va fatal, apuntar no tiene ningún tipo de ayuda jugando desde consola, no tiene ningún tipo de sentido, el gameplay es muy mejorable, es muy mejorable y como digo, aunque sea un juego de sigilo, ya que me vas a implementar armas, hazmelo bien que no te cuesta trabajo, Ion Interactive, no te cuesta trabajo. Y en fin, un poco la conclusión, si estáis viendo este vídeo para saber si merece la pena jugar a este Hitman infinito, la idea no es mala, vale, la idea no es mala y sí que es cierto que los Hitman, por su filosofía, se presta muy bien a este tipo de mecánicas, un roguelike le puede sentar bastante bien, pero hacerlo de esta manera y con esta dificultad tan excesiva, no anima a seguir avanzando, si os metéis en internet, en vídeos de YouTube o por Reddit, vais a ver cómo hay un montón de jugadores experimentados de Hitman, que no es mi caso, yo soy de todo menos un jugador experimentado de Hitman, algo había jugado pero no lo suficiente como para considerarme un jugador de Hitman, vais a encontraros con jugadores experimentados de Hitman que se han sacado los juegos o los han platineado y han sacado las máximas puntuaciones muriendo y fallando las partidas todo el rato, básicamente perdiendo sin parar porque han cambiado tanto el tipo de juego quitando los puntos de control y demás que el juego se ha vuelto muy difícil y prácticamente completar la campaña no es imposible pero es muy difícil y para jugadores que seáis a lo mejor más como yo puede ser que os llegue a frustrar que es mi caso no me apetece a mí no me apetece ver como por una tontería voy a perder todo el progreso de la campaña y voy a volver a empezar a mí eso no me gusta yo siento que estoy perdiendo el tiempo y no me gusta no me gusta creo que si no se penalizase tanto el error el juego podría ser más entretenido pero tal y como está ahora mismo yo personalmente no me anima a seguir jugando también decir que creo que es importante jugar primero al juego normal disfrutarlo entender las mecánicas aprenderse los escenarios porque sí que es cierto que si llegas a Hitman Freelancer sin conocer los mapas te vas a perder y lo más probable es que estés todo el rato fallando las campañas y reiniciando qué es lo que me ha pasado a mí muchos escenarios no los conocía iba de primeras y no se disfruta igual de hecho en el caso en el que fui a Dubai por segunda vez lo disfruté mucho más porque ya me conocía el mapa y pude hacer cosas mucho más interesantes así que un poco la conclusión de Hitman Freelancer es que bueno pues merece la pena yo creo que es recomendable para aquellas personas a las que les gusten los rocklikes o los rocklites pero si a ti te pasa un poco como a mí que esto de repetir lo mismo varias veces y simplemente cambian algunos elementos te cansa probablemente no sea para ti también lo recomendaría para jugadores muy jugadores de Hitman gente a la que le guste mucho Hitman y que se haya hecho el 100% de todos los niveles de todos los mapas y haya probado muchas maneras de afrontar los distintos contratos creo que ellos también lo pueden disfrutar pero sí que es cierto que me ha dejado un poco frío y me esperaba un poco más por parte de Hitman Freelancer de todos modos tampoco creo que este vaya a ser el futuro de la saga yo creo que es más un modo de juego de juego un DLC extra que han querido sacar para ver por dónde iba pero yo supongo que los próximos Hitman seguirán siendo juegos con historia y con sus misiones bien acotadas así que nada esto ha sido Hitman Freelancer el DLC gratuito que ha llegado a Hitman World of Assassination si lo habéis jugado os animo a que me deis vuestra opinión y que me contéis qué os ha parecido y nada dar las gracias a IO Interactive por cederme una clave de Hitman World of Assassination para poder jugar a este Hitman Freelancer y deciros que vais a tener próximamente también un vídeo de opinando de videojuegos de toda la franquicia de Hitman no sé si hacer uno de Hitman 1 otro de Hitman 2 y otro de Hitman 3 o hacer uno de Hitman World of Assassination y meter el 1, el 2 y el 3 en un solo vídeo ya iré viendo porque quiero jugar los tres juegos pero no sé depende de lo que me vayan durante las campañas pero vais a tener también ya que tengo ese contenido un vídeo al respecto así que nada si os gusta Hitman animaros a que os suscribáis porque en el futuro vais a ver este contenido y como digo si habéis jugado a Hitman Freelancer pues contadme un poco vuestra opinión que os ha parecido yo ya os digo no tiene mala pinta pero prefiero el modo de juego normal creo que me gusta más me gusta más que estén los objetivos acotados y las cosas acotadas esto del rock like a mí no me va sinceramente así que nada eso ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo si así sabéis que le podéis dejar un like podéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en próximos vídeos directos o donde la vida nos depare chao chica 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 Gracias por ver el video.